Acérdate En los misterios de una pasión Cierrame En tus suspiros, en tus sueños Y rájame Rompamos juntos esta emasión Cierrame Ahora mismo que hay en ti Atrévete Hacer historias junto a mi Enseñame Las cosas que nunca entendí Y déjame Hacerlo todo solo una vez Es una vida Están mirando Ya no hay materia Es un visión Es un visión Con el corazón Con el corazón Están mirando Ya no hay materia Es un visión Es un visión Es un visión Es un visión Dejarlo todo solo Atrévete Gracias por ver el video